Bueno, yo sé que lo ha revisado probablemente a través de la página web, pero no está de más que volvamos a revisar el calendario de vacunación. Recordemos que comienza a partir de mañana para todos los grupos de riesgo, sobre todo para las personas mayores de 70 años que están divididas en días. Por ejemplo, ya mañana, miércoles 3, comienzan las personas que tengan 90 años o más. Y así en los días siguientes, el jueves de 89 a 87 y el viernes de 86 a 85 años. La siguiente semana la vamos a revisar a continuación. El lunes de 84 a 81, el martes de 80 a 78, miércoles 77 a 75, jueves 74 a 73, viernes 72 a 71 años. Son para mayores de 70 años, como les decía. No es como yo lo decía Catalina Palma en la nota, no es imprescindible que vaya exactamente el día que le toca de acuerdo a su edad. Pero es mejor que así lo haga y así evitar aglomeraciones.